Y ahora con el difamado Sol Rai y Judy Castillo Si me tocara mañana ir y no me puedo despedir Lo que siempre es que te amé, que en verdad Por las noches me he puesto triste Que yo no sé ni por qué me hice O de iglesia de aquí no te pagues más por ti Tú me pensas en mí En las noches y en los días En las veces que decías que nunca te ibas a ir Yo espero que pensar en mí En las noches de locuras En las noches de locuras Que nunca te ibas a ir Y échale marquitos bruno Conmigo y el sabor Conmigo y el sabor Quiero que sepas que te amé, que en verdad Por las noches me he puesto triste Que yo no sé ni por qué me hice Solo regresas de mí no te pagues más por ti Yo no sé ni por qué me hice En las noches de locuras En las veces que decías que nunca te ibas a ir Yo no puedo pensar en ti En las noches de locuras, en las noches de locuras, que nunca te vas a ir Juanito Griones, Juanito y Nueva York Échale con la famosísima escora, con el que representa Yo, no piensas en mí, en las noches de locuras, en las veces que decías que nunca te ibas a ir Yo, no puedo pensar en mí, en las noches de locuras, en las noches de locuras, que nunca te vas a ir Gracias por ver el video